Gracias, Miriam. En este momento nos encontramos en el aeropuerto Jorge Hernández, donde hay un contingente de policías custodiando el ingreso y verificando también que todos los pasajeros que ingresan y vayan a ingresar tengan todo el resguardo. Sin embargo, hay también bastante molestia que la gente... Bueno, ha sido una sorpresa para toda la ciudad. En este momento está llegando bastante gente aquí, de aquí el ingreso al aeropuerto y hasta el momento no se conoce exactamente si ya el ex ministro Rodrigo Guzmán se encuentra en el interior del aeropuerto. Está en la casa, dice que en este momento está en la casa de la expresidenta Yanine Áñez. ¿Me escuchas? Rocío, ¿me escuchas, por favor? Rocío, si me escuchas, necesitamos confirmación. Si realmente aprendieron o no al ex ministro Rodrigo Guzmán. Bueno, la última información que tenemos es que la habrían aprendido al ex ministro Rodrigo Guzmán. Y que en estos momentos van a trasladar al ex ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, hasta el factismo al aeropuerto para ser trasladado, imaginemos, hasta la ciudad. Muy bien, gracias, gracias Rocío. Nos quedamos entonces a esperar la confirmación, ya la confirmación oficial de si se produjo o no esta aprehensión. Gracias.